¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué fuerte me odio! ¿Hm? ¿Habey? 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 Ay Digo que no era ahí su hermano, mi... Jajajajaj Oh, oh ¡No, bicho! ¡No, bicho! ¿Qué tryhard el...? Sí, está un re tryhard en ese que... Parece que te excediste ¿Están enojados con la vida? Yo creo Son camioneros Jajajajaj Sí, un momento Bueno ¿Y por qué están en paro los camioneros? Ya me cachaban en las noticias, solo que están en paro ¿Por qué, sí? Pero por seguridad Que de repente dicen que... Sí, porque Están exigiendo ciertas cosas, como Mayor seguridad Que no le cobren PAX Que no le cobren los impuestos La distribución de benzina Y que le pongan más estaciones de... Descanso Con ducha, van y toda la mierda Una casita en la carretera para tontos Y no queremos aire limpio Pero si tienen... ¿Hay calidad de parar de camioneros en toda la carretera? Oye, siento... Casi todas las... Casi todas las bombas de la carretera son para de camioneros Sí, y también hay muchas picas de camioneros Así como su locales con... Restaurante para... Casi puro camioneros Poco Sí También quieren como... Un seguro complementario de carga Porque las empresas cubren contra accidentes Pero no contra robos ¡Ay! No quieren nada Quieren que les paguen, ¿no? ¡Ay! Me mataron Todo por trincarte Bueno, lo que yo escuché y leí en una parte de los... No es cierto O sea, ya... Mucha sensibilidad Que vuelvan los trenes Sí, pero... ¿Qué pasa? Ser camionero no necesita Y tener un título universitario ni una vez Además que la mayoría... Todos son... Trabajan con empresas, pues... Las empresas tienen que tener su seguro Y voy a... Dar... Haga... Eh... No sé, pues... Nada que vuelvan los trenes, ¿no? Otra vez ¡Oh! Una vez Uff, estoy a supe Buena, Connie Hola, amor Puta, Tommy, por la chucha, weón Voy a sacarlo del camino para que ataquen entre la torre Ah, caí Oh, no se murió Ah, sí Ay, ya, ya ¿Por qué no llegue ese poro? Vete a poro Oh, hablando de poro, me asustiando su poro Oh, no, no No Corre con el Ruby Uff, gracias O sea, no sé si el Ruby te estuvo o se acababa el Rack Bueno, dale bicho Me escapé tanto rato para eso ¿Cuál por lo que escucharon? Yo todavía ni uno No No No, no, no No, no No, no Maldita myth Ocho segundos, otra Ay, hijo Siempre se me tira a mi No Dale, Connie Dale, Eli Si Quiero terminar rápido, no se lo hagamos fácil Demorémonos entonces Ah Buena Puta los weones Arinathus, verdad? Corre, recién me acorde Tenías que haberte quejado ah Si, si no te quejais como querías que te cachemos Es que no es primera vez que me quejo La gente ya sabía que yo conmigo Yo no sabía por qué Ah, este rosa Buena Buena cabros Buena Dale Ahí salven la... esa Uh, uh Oh Oh no 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 Y No No Pero a jugar más y que se deberá costar ya si igual la podemos ganar, démosle démosle no está del todo perdido esto no está de acuerdo no está de acuerdo la cruz 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 entra a la base a la base triste me voy a comer biseldad alambreo apuesto que le ofrecieron si ganas les damos una salchipapa con mayo ajo jajajajaj jajajaj jajajaj si la primera era esta es la prueba de la prueba así es era para despertar no más porque tampoco pusimos la canción ahora ganamos ahora sí que sí bien, aquí vamos la decisión es la diferencia entre un carro es señora Glask si valoras tu vida señora Glask pero los campeones del día ninguno de acá el SIGS, el Brandy y el Malzahar tenemos tres qué hueá suena tan fuerte la chucha la música del LOL sí sí, me está mal dando el oído en este momento siempre sonar yo por eso le he bajado sí, ahora la mudé voy a regresar ahora se puede escuchar todos los sonidos 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 oh oh o o o o o o o o o ay 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 y que es ara ara según yo en las cosas japonesas que dijeron así como vaya vaya si algo así pero más específico como la MILF de la serie si así como que eso fui deletado es el mejor empanadas partimos partimos con las empanadas empanadas a popi ven para acá coni coni puta ya no andate para allá ya es que he salido donde estaba y por que es el toque oye bueno en los otros juegos de prueba de la prueba lo abaste yo nadie comió ahí te mataron coni el momento ha sido tomado y que ay no se que significa que voy a poder ultearte para salvarte o para tirarte cuidado que hay un blitz eso entonces puedo ver si es que te van a matar te puedo salvar tú eres si la última que decide para donde donde te tirai que nos abandonais con otra suerte o si nos defendís como un campeón no 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 ahí te va a depender bueno oh se lo diga el ay no 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 salden más jajaja i i i vamos cabros Oh, fallé Ah, no Ya, por ejemplo, ahí, si yo hubiese tenido ulti Te podría haber salvado Pero no lo tengo No te quiso salvar Creo que por ahí va Ahí está el Blitz en el boot Oh, ahí está el baby Qué oportunita Uh, uh No tengo ulti coni No tenía nada que hacer ¿O lo muestro yo? Cabe de partidita Nadie vino con claridad Creo que no, no sé No, espérense que alguien sí Ah, no Ya, Cony, ahora te puedo salvar Bueno Queda un minuto Seguirle a la torre con todo Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale con todo nomás La logramos Pero la victoria Ah, estáis muerta, por eso no te puedo golpear Sí, pues Si caché después Morí Tengo un avión Con tu sabana La torre calzaron Hace unos 5 minutos Un minuto No, te entendí lo que reclamaste Pero ya Yo tampoco había entendido Oh, que soy Longhi Perdón gentecilla que está viendo esto A ver No le... Estaba la pantalla de los monos nomás jejejeje no te vas a hacer lo mismo después vamos a hacer como ese stream que tiene una papa durmiendo yo creo es que en verdad esa es la meta dale coño sin pensar en el contenido yo sé que quería ir a mi porque no tengo nada como para meterlo debajo creo pero podía ir cuando llegas le levantas un poco al enemigo entonces suficiente para que nosotros le metiéramos daño porque ahora si te levantiste debajo de torre uy jajajaja bueno se muere dale bicho dale Coño ahí contra el muro si no me cambio yo Vamos contra el muro Oye, tenemos la otra galleta y el corre está escondido aquí, por qué caso? Cuidado bicho Johnny, ahí te hubiese sido mejor no ponerte en el bush, sino ponerte ahí para tú tirarlo contra el muro Mira, pensé después que ya no había movido, yo no alcanzaba la referencia Oh, ya morí Ay, maldito Ahí contra el muro Coni, Coni Bueno Bueno Muy bien Coni Muy bien Coni Todo comienzo Y coni Ah, mi No, repoco, gancho y la mayoría no ha hecho mucho Lani No sé, no la veo donde está Lani, hasta luego Bliss flachó y me... 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 me enganchó Eso Jamás desganzamos O sea, me la hizo No Aquí está el culo Casi No, Tommy No llegó Connie te está pegando Está ahí sola, Connie, ¿no? Pero los tíos siempre para los de ellos, pojones Ya, pero al menos me quedo... Ay, ya Ah, ya Ya, ya Ya, 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 ya... Ahora, 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 dale, dale, entrale, entrale, entrale Buena Bájenlo, bájenlo, bájenlo Buena En Kuala Lumpur ¡Uhh! 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 ¡Bueno! ¡Ahh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena salió eso! ¿Sabéis lo que dijo? ¡Uhh! Cuando flachó ¿Qué dijo? ¡Fui deletado! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Salí vivo! ¡Jajaja! ¡Ay! 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 ¡Salió muy bien! ¡Sí! ¡Estuvo ok! ¡Es como el hoyo Juan! ¡Miren como quedó la torre en la bajada! ¡Jajaja! ¡Puro miedo! ¡Ay! ¡Se reflejaron que ya! ¡Que el agua ni se muere! ¡Que la torre no caiga! ¡Total! ¡Jajaja! ¡Vamos a morir igual después! ¡Ay! ¡Vamos a morir a todos! ¡Pero no! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! Patrañas Bueno Buenas cabras Buenas cabras ¿Qué es? ¿Ya sacaste? Ah, uno al es normal Te va a sacar más letalidad ¿Todo bien? Ahora me voy a sacar Esa weá que no hace lento No me acuerdo como se llama Ya Es la última suspiro pero La otra No el arco No Este no, Tommy Esa Cerilda Esa es Esa es Buenas Ay no puedo, no puedo Muy bien Ultea la Connie justo en el último segundo Me podía Me podía Pablo Es la canción La pusimos Y ganamos No le tiran al tiro Osea voy a estar acá pero necesito mandar un correo Me muero dos minutos Ok Por mientras Por mientras te pelamos Oye vieron que el bicho Estoy acá mismo Uy si la cagó Ay Jaja 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 Tata 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 Insisto que tu mezclas como otras canciones ahí cuando Los talleres y suena cualquier cosa menos Jaja Jaja En el medio mix Jaja bueno y nuestros televidentes ya saben que con los códigos que tenemos en pantalla pueden comprar tibia coins para su mes premio en tibia o también un mes de prime video a dos mil pesos que pueden usarlo para el prime gaming y cobrar el repés gratis no es gratis que barato la cagó regalado regalado ahora que son dos lucas estoy acá en el discorpo pero no estoy en el pc pero no estoy mirando el que mandando el correo ahora entendí todo que si no me van a hinchar las weas tengo que mandar un trabajo y el grupo me va a preguntar y yo lo mandé y lo mandaste recién ya va a ser lunes es para el martes el 10 de diciembre es la copa de aram día 1 y es el 11 del día 2 así es ay que creo ese timón de espacio ya falta poco cabros falta poco hay que ponerle bueno 2 semanas 2 semanas DUMASIA BRUH FRÍGIDAAAA TODOS LOS SONIDOS PARA ESE DÍA TODOS LOS SONIDOS PARA ESE DÍA TODOS LOS SONIDOS PARA ESE DÍA ESE DÍA TENEMOS QUE AL MENOS SONAR YO CREO QUE SU 50 MÁS 1% DE VICTORIA COMO MÍNIMO TENEMOS QUE HACER SONAR MUCHAS VECES ESTA YO CREO QUE VA A SONAR MÁS EL FUI DELETADO FORFANO esa es la fe que hay para ese día si vamos a estar escuchando todo el rato pero del enemigo pero del enemigo del enemigo hay que escuchar el arco del pablo pablo el mix el mix el mix el mix el mix creo que la cony estará como una canción clásica ese que es como tururu 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 turuu de Wester po de inmanos mal video aaaaaaah ESE DÍA ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Ah! ¡Ya tírala nada más! ¿Sí? ¡Ah! Ok. Bueno. ¡Qué raro tío! Y ahora no se me olvida poner... ...poner la pantalla. ¡Mira mi chico! ¡Mira mi chico! Tengo dos pa' mi, pero perfecto con el capo. Tomi, mira lo que te tengo. ¡Ahhh! ¡Tantas armas! ¡Todas las aventuras son mejores con un amigo! Con... No, con eso no. Con eso no. Con la que no grita fuerte. La del pelo azul, verde, turquesa, no sé... ...con color que sea. O ya esa de corazones tampoco ha ido con eso. Pero la forajida es bonita y la del dragón igual. ¡Ay! Tení... ...muchas skins, Tomi, que voy a... ¿Quieres las tenés todo o qué? No, me falta el que tengo. ¿Tenís caleta? No hay... Anda con esa. ¿Con esta? Yo voy a seguir ocupando el skin de... ...onde espacial. Hasta que me aburra conmigo. ¡Tenía un skin de 3! ¡Y no lo puse! No... Rindámonos. No me acordaba que tenía tanta skin de H1. Siempre iba con la misma. Si yo les digo, cabros... ...revisen siempre porque... ...hay veces que uno no se acuerda de la skin que uno tiene. Como ahora la Connie, por ejemplo. O también la... ...la otra skin que... ...estábamos viendo un champion y teníamos... ...ambos teníamos skin con ese mono y no... ...no teníamos idea. Y éramos la cosita fea. Yo no he sido. Ah, pero mira, la Eli tampoco tiene skin. Te acompaña. Para que no seas la única. Soy pobre. Bueno. Mira, ahí está el mod de... ...caballero dragón en el que te tenés cabrillo. Mmm. Para que calles con esto. Traten de que... ...yo me gane la corona, por favor. Yo sé que es difícil para nuestro... ...nuestras capacidades, pero... No es tan difícil. No es tan difícil. No es tan difícil. Es que... ...esta H... ...contra la... Pero sigue ese juego. Sigue ese minijuego. Como... ...como son de facciones distintas... ...hay un minijuego de que le sale una corona... ...arriba del champion que gana. Cuando salga... ...o cuando salía... ...a mitad de partida... ...sale así como... ...ahora comenzó el evento... ...se tienen que matar una a la otra. Y la primera que lo logra... La primera que mate. Eh... ...le sale... ...una corona en la cabeza. No hace nada. Porque esa corona... ...la reina es Frey... Ajá. Porque... ...se supone que... ...las dos compiten... ...por quién quiere ser la reina... ...quién va a ser la reina. También le sale la corona a la... ...a la tía. A la Lissandra. La Lissandra también está metida ahí. También cuando va contra una de ellas dos... ...sale corona para ella. Mmm. Son como... ...minijuegos que... ...trató de... ...poner el LoL... ...pero que... ...como que al final... ...los ha abandonado. También pasaba con el de... ...Kha'Zix... ...contra Rengar. James Catelyn... ...B. Sí, también. Ese policía contra ladrones. Sería bacán que lo hubieran... ...seguido haciendo, man. Sí. Sí. O... Podrían añadir a esas... ...esas piezas de títulos y... ...como que vaya ahí coleccionando... Ah, sí, pues como no sé... ...mata... Patenta la idea, patenta la idea. Mata diez veces a Rengar con Kha'Zix... ...y así como... Claro. Partió, cabros. Vamos, vamos. Gana la corona de... ...ahí. Vamos, corren. Tommy, Tommy. Vamos bien. ¿Quién vine? Con S lo H. H lo H. H lo H. H lo H todo el rato. Pero... ...Tommy camina que... ...wea. Ah, pero hay una negra. Me compré todo por tu culpa. Le pegaron al... ...le pegaron al club. Yo le pegué al tío. Ahí viene el Acejuani. Ahí viene el Acejuani. Y por ahí está el morde. Entra ahí el Acejuani. Dale, chami, dale. ¡Protra la huea! Dale, dale. Mátenlo a pura polas de nieve. Qué lindo el foro del Acejuani. Dale galleta, dale galleta. Mátenlo. 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 ¿Recuerdan el minijuego que teníamos entre nosotros? Mátenlo. Mátenlo. ¿El qué? En la primera sangre. El que moría de primera sangre. Algo pasado no me acuerdo, pero... Ah, el Excel. Era el malo. No, el de la... Era el 10. Ajá. Podríamos poner ese, así como el... Ay, le pegué al clon. El que más murió el día anterior. Ya como en el... En la esquina de perdedor. En el próximo... Podría ser. La pantalla, güey. Estás tirando buena idea, eh. Tienes que contestar todavía. Ay, estoy creativa. Se está reivindicando como fue la primera sangre. Me estás distrayendo. No, la verdad es que quiero que salga mi cara... En todos los días en el stream. Aunque sea el de la zona de perdedor. Oh, muchas madres. Ay, te deje la... No se murió. Tommy. No. Oscurita acá, Eli. Vamos, vamos. No cambian ni una animación de la guanfa esta. No tengo que verte para dispararte. Qué diablo. Uh. Uy. Buenas. Esos juegos trabajan en equipo excelente. ¿Eh? Eso, gordo lechón. Porque me comía al Minion que estaba cruzando... Connie. Sí. Oh, buen ganito. Muy buen ganito. Muy buen ganito. ¡Ah! ¡Ah! Queda un minutito. No, 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 no tengo nada. Sí. Tú veas un minutito. ¡No! Tengo ulti. ¡Has una barra de mal! No, no, no tengo mal. 3 segundos sale la curada acá. Después de eso puedo entrar con bolita. ¡Bueno! Puta, se fue justo la minicita Desde que aprendí eso Fue lo mejor Vuelve ¿Te cojas? Me salvó la vida Me trago y se tiró para atrás ¡Aaah! ¡Eso es de oro! ¡Uy! ¡Sali justito! ¡Aaah! 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 A ver, a ver, a ver... ¿Saldrá algo o no? Le de la cinco de acá ¡Ay! ¡Ay! ¡Aaah! 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 ¡Corre Tommy! ¡Aaah! ¡Buena! ¡Buena Ellie! ¡Aaah! 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 ¡Ay! ¡Aaah! ¡Aaah! Hola Nico, no he muerto ya. A chunte una bola de nieve y me tiro de los picos. Dale. Que buena flecha. Buenísimo. Buenas cabros. Si, muy bien. Esta es la furia de una hija de cielo. No puedo ya. Pablo. 8 minutos. Pero nos tiramos las dos. Puede ser. No, ya no. Si, igual si. Se logra. Bueno, ya no. La coni, la única que me estuvo acompañando ahí. Oh, mira. Corre Eli, corre. Si te pones justo a la espalda del morde cuando tira el martillazo, no te pega. No te pones justo a la espalda. Así que podría estar girando en su espalda todo el rato. Y no te va a pegar a menos que tengas la pasiva alrededor. O sea, la... Si, esa cosa. Ojo. Ojo. No, no, ni. No, ni. No, ni. No, ni. Ojo. No, ni. No te imaginas, ¿quién? Yo no tengo miedo real, ¿quién está un poquito más? ¡Ah! 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 ¡Vuela! ¡No! ¡Bailen, bailen! ¡Woo! ¡Tun, tun, 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 tun! Pablo ¡Ajá! 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 ¿Quieres no ser el evento? Todavía no ha dicho... No ha salido... Creo que al minuto 20... O al 15... Una de esas... ¡Necesito el agua! ¡Ah! ¡Oh, qué bueno! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Buenísima! ¡Buenísima, Connie! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Te lo jodiste justo! ¡No alcanzó a matar! ¡Buenos! 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 ¡Mira esa racha! ¡Mira 15, 4! ¡Yahú! ¡No, bicho! ¡Con él! ¡Vengan, saca la curita! ¡Buenos! ¡A la hora! ¡Buenos! ¡Necesito comprarme esto! ¡Buenos! 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 ¡No tan rápido tío! Le llegó el morde... Sazen toda la cara! ¡Gracias! ¡Vamos! Y yo me salvé... A ver, a ver... Vamos a ver si sale o no... Pablo... ¡Ehh! 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 ¡Los mejores de... ¡Uno se hace grande por el corazón... por el nuevo ítem, cierto? ¡Oh! ¡Gigante! si, si tiene crecimiento no se cuantos tiene vitamina D para hacer crecer los huesos ahi ah, era la real yo perseguí a la otra que se fue para atrás habías caído en su trampa, bicho fue a darse un paseo a las torres ahhh, golazo ay, por qué me comes señor Mordekaiser? camina en circulo ay, no puedo ver, estoy muerto ay no, viene con ulti, cuidado Eli si no, si parece un mal eje de la toma jajaja jajaja le llegó justo salto por el mismo lado que fui yo y se ganó un un bolazo o un pelotazo que podría ser? o lazo o pelotazo un balonazo jajaja 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 ¿Dónde vengo acá? Entrando Entrando Ya, este se quedó acá, por lan La otra quería, puro mando al lan Despego a los minions caletas solo por pasar al lado Mira No sé el karate Igual se me molaron, caletas matarte Un regalo de frente Uy, salió al carajo el ulti de esos juani ¿Cómo estás? Dale, dale al bardo, ahora al anico yo creo que te lo maté Ahí, buena Ahora al anico es tuyo Dale Buena Buena bicho Fui delentado Dale bicho Nooo, moriste Nooo, se salvó Me desulti Eh, que basura Nooo Nooo Ya A menos que hagamos durar hasta el minuto veinte Un dos minutos más Porque ya nos salió los quince, claramente Jajaja Si no me convierto en la reina en lleno Me pongo a ayudar Juan, compré esto Compré el elixir de hierro, ahora soy enorme A ver we Espera que llegue para acá Mira, la sejuani se llama la reina kui Así que en verdad no, un poro en lo que está caminando Jajaja Que grande we Es gigante we Mira esta weada we Jajaja Un chogart cabrón, un chogart Nooo Oh bicho Ay casi me recupero Mira igual sin respeto Me da un lenguetazo Así Así no Jajaja ¿Qué hace la Neko acá? En la torre ¿Qué hace la Neko acá? En la torre ¿Qué hace la Neko acá? En la torre Muy verde Oye mira el bardo tiene muchas cositas que no ha recogido Ahí, 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 ahí Que tiene miedo Con bardo tenis que puro recoger esas cosas y dejarla en barra Sí Sí Cinco segundos Cuatro Tres Dos Uno Y Y ¡Excelente! Muy bien El mini juego El mini juego Así es como Riot Nos jodió nuevamente con la Neko Si Totalmente Espérate al chogart chigante Cuidado con la Neko 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 Niii Por aquí Que bueno Terminando El sawning Ante Oiv Yo quiero un héroe Vamos, 2-1 2-1-1-1 No, si lo primero lo contaba Ah bueno, a uno Y mira, mira ¿Lo viste? Y otra vez se ve el Brand ahora Otra Ese Plus Tam Kench, oh yeah Bueno 40 de daño Como me dijo 27 40.000 de daño 40.000 de daño Y solo haciendo tanque Bueno, bueno Sí, claro Está muy ro... Está muy cerdo ese objeto Me vieron todos testigos, gracias, Luis Bueno... Con Tam... Qué tan verde ese objeto, Juan Más encima con elixir de hierro Era enorme, Juan ¿Qué? Que la Ellie iba a buscar juguito Y yo dije con ese Ah El elixir era enorme, Juan Sí Sí, estaba re gigante ese mono ¿No te compraste la poción de defensa? Por eso, por el elixir de hierro Ah Claro Hubiese sido bacán que no lo... No lo hubiese comprado ¿Tenemos una skin DH aquí por comprar? No, 4... Tienen tus DH No tengo la skin DH ¿La tiro? No ¿La tiro? No, no Pero si muerta la Ellie La Ellie había ido a buscar... No, ya volví Uy Uy Sí La tire ¡No! 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 ¿Qué es eso? Quería ver si encontrar la canción de Tengueki ¡No! ¿Pero la primera no era? No, porque esa... O sea, no es la... La primera temporada... O sea, no es la primera temporada... O sea, tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú SÍ ¡No! No voy a ir a la preté, no, la preté... Ahí está... Ahí estaba... Ya... ¡Ya! ¡Suena muy fuerte loco en mi oreja! ¿Eh? ¿Se tiene un infarto de los señores entonces? ¿Porque a mí me lo me gusta? ¿Qué? Que yo no la sentí fuerte, va de nuevo va a salir el capo Que no ha salido en uno Oye un gatito Ah pero puedo ir con Con el Warwick Green Yo no sé hacer patas, o sea, la uso mal Para que no se confíen Para que no confíen en mí Voy Rengar O voy a Warwick Venga Venga el gatito, me amo Ok Voy a ir Robot Warwick O sea, Rengar Robot Rengar Vamos gente Pablo No 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 Either No 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 Miro, 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 miro ¡Ay! Espera que estoy en un leve Bueno ¡Mueve, canalla! ¡Mueve, canalla! ¡Vamos, vamos, gente! ¡Joder! ¡Dame me heces! Vale Vale ¡Oh! ¿Por qué me abandonaron otra? ¡No! ¡Gracias! Bueno No, 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 no. Rompio el cuello bicho, bro. ¡Mátalo! No, ya me morí yo No, ya me morí yo No, ya me morí yo No, me mató en el aire Buena, tome Dale, tome Oh Tenía ahí palpenta Se me movió un poco más rápido Tome Yo estaba llegando marido ¿Dónde estaba saltando? No Corre Eli No 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 500 de oro más y tengo el Meda Objeto Hay que aprovechar antes que inevitablemente nerf en estas negras No Cachai que nos salvo Ay carajo, camina en línea recta que soy pelotudo Ay, así es lo que nos está faltando Pablo Listo Oh yeah Bicho, mira Te lo compré Y el Tommy También No está la CUNY No, igual Equipo corazón Buena Ellie No, no, no No, no Oh, no puede ser No No, 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 va a parar No, porque es lento y yo salto mucho Cuidado, pueden estar ahí mismito Si están, de hecho, se pegó una vez más like Lento Si the 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 esta esta dificil ser culiado es que mira es que si posiste al menos de ahi la tiene uno de aqui la tenemos 3 quizas por eso nos vamos perdiendo porque ustedes la tienen en 100 y tanto cada uno y el la tiene en 234 el anterior como yo tambien era el unico que la tenia ganaba y todo solo oye no te caguetes buena oh puta dale elli elli te va a matar si te caia elli que queres que hiciera si no me podia mover ir hacia donde el bicho es la iba a matar yo nooo vievo culiao corta curas cabros corta curas bueno al menos ganes galetas de cargas del corazon we buena 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 coni la coni ahora tiene la sub-tion en 265 casi igual que el otro yo tengo mas que el servent si pero no se como escala no se por los golpes que le da a tu enemigo y entra en cooldown de 30 segundos te permite obtener 5 stacks pero despues al mono que le sacaste el stack no podis sacarle otro hasta dentro de 5 osea de 30 segundos buena 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 ay por eso la coni lo sube tanto su este porque si tiene al ulti pega como 1000 golpes si si pues con la cata tu ulti ahi y ya teni el que ayuda 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 casi seguro los 5 stacks ayuda ayuda a ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 3 4 4 4 5 5 Voy a esperar la warbox Ya no Cuidado el ulti de la Eso Me tiró justo allá Me tiró justo allá No Ellie Dale Ellie Te escapaste Dale Ellie Bicho Ellie escudo escudo Buenísima Dale 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 El que salga suba el tiro a ayudar Al resto Dale 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 Buenísimo Estoy práctica soy casi inmortal ahora Mmm Cuanta vida tenis 7000 No Me va a matar este maldito Buenísimo No te hayan Ya por todo mi temor hace unos 3 años en Lever Si Era el soño Duero me estaba matando ¡Claro! ¡Ay, no me compré gotas! ¡Puedo voltar el lento! ¡Ya, Poscone! ¡Ay, no me compré! ¡Jajaja! ¡Mira ese 23 y todavía lo compré gotas! ¡Mmm! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No se quede malvido! ¡No me preocupo de hacerme los 3-3! ¡Y! ¡Guau! ¡No se quede malvido! ¡No se quede malvido! ¡No se quede malvido! ¿8700? ¡Sí! ¡Uno! ¡Los 8700 es uno! ¡Aca al...! Ya bueno, mataron al muerto aunque sea ¡No se quede malvido! ¡No se quede malvido! ¡No se quede malvido! ¡Buena! ¡Y ahora me compré gotas! ¡Ahora gotamos torres! ¡Ahora explotaron las vidas! ¡Uy! ¡Uy! ¡Mira! ¡No me pega nada! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Nueve mil de vidas! ¡Ah! ¿Qué en uno? ¡No hay uno! ¡Es que sale en uno el viejo! ¡Jajaja! ¡Aaah! 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 ¡Cony tenis que defender! ¡Jajaja! ¡Depende de ti! ¡Pero poca presión! ¡Jajaja! Recite 25 segundos ¡Pablo! Tengo... Para aquelle traumate Pa... combined揮arte, para ayudarte! ¡Aaah! Pero vale, creo que! Te voy a matar bien A ver, a los más destruyen el inhibidor, si es que... Aquí va a aparecer ¡Ay, Dios mío, el otro papá es el humor de encima! Ah, fue muy bueno Sí ¡Noooo! ¡Aguanta el inhibidor! Lo puedo No, ya fue ¡Aguanta el inhibidor! ¡Aguanta el inhibidor! ¡Aguanta el inhibidor! ¡Ay, nada que podías, tío! Chuchuchuchuchuruchuruchu No entendí ni una, weá, de lo que hablaron Hablaban pura weá Sí, en resumen lo que dijo el bicho ¡Cacha por 121.000 de daño, qué weá! ¡Mmm! Yo me voy a ir a acostar Ya, que buenas noches, que estén bien Buenas noches Buenas noches ¿El resto, jugamos otra más o...? Eh, sí Ya, yo lo doy, yo lo doy Ya ¿Qué dice Pichoco? Dale Dale Ya vale Ah, no tengo la L No Oh, cabros, perdimos Oh, no No soy un héroe Soy una Yorgo Oh, dejo la... Está abudiendo Mira, hasta que Jaime Oh Ahí está el Malsa ¿Dónde? Ah Ah, era... ¿Verdad? Sig Malsa ahí A mí me encanta Me voy a sacar el corazón de no sé cuánto Ya Sig Malsa Brand Voy a ir con Leona a propósito No sé por qué me voy a sacar ese corazón Pucha, ya entonces si vayas Leona mejor voy con Garem Mi corazón y espada Siempre con Demacia Ahí está mejor Buena bichos, somos hermanos Buena Veraniego O Piedra de Salve ¿Construo de skin? Veraniego ¿Ah? ¿Tu skin, Pablo, cómo se llama? Reina de guerra Ah, así que era un skin Igual se parece al... Sí, tienen el mismo color en la gema Uhhh Pablo Vamo a encontrar un yasu, por favor El volumen de este huevo Porque antes siempre me matais de miedo Te asustan los pedos Cuidado No llorí La cuestión idiota Me gustó demasiado Creo que voy a borrar Igual un par de huevotones Por ejemplo el del bicho pelado Ya casi no Es como muy puntual el del bicho pelado ¿Viste? Hasta él me apoya Pero aquí tengo una duda Porque a ver, tengo Y también Y luego Y bueno, después el otro que le asusta al Tommy No No, pero ¿Para qué lo vamos a poner? Ya va, lo estamos esperando Ah, pero es verdad que ahora tenemos otra para ganar Ya, pero la voy a poner cuando entremos a la partida Reporten a Alvarus Por pobre Por cosita fea Les pasamos el Varus a ellos Y que ellos nos pasen a la nida Sí El Jace ni siquiera fue Jace Academia Así de pobre Verdad Ah Ahí va a empezar, va a empezar Ay, durad careta Qué onda Es la canción en pedo Pareciera Ya veo que no No chantan otro Copyright Como el de los expedientes secretos X Muy delicada Ah, uff ¿Cachaste los reflejos que tuve? Sí Ay, buena Buena Genial Cuidado con las plumas Esas pegan a la vuelta Ah, ya Bueno Un poco en la nida La nida va a tirar otra La nida va a tirar otra Nunca olviden por qué peleamos Coni, cuidado No tengo escudos Coni, cuidado Nooo Ah, las motores no los Sí, pero Ya teníamos la primera Así que Corre, bicho Corre, bicho Uff Acá ya Cuidado coni Con cuidado, Tommy Uuuu Uuuu Tengan cuidado con las plumas A varias se le ha olvidado eso de las plumas Yo pensé que me estaban diciendo por la lanza No, no, no Las plumas, si te ponís detrás te pueden stunear Porque si te pegan, trae al mismo tiempo Te stunea Ajá Tengo que estar al mismo tiempo Con razón, yo no tenía ni un juego Cuántas pensaba ahí que eran Yo pensé que tenían que ser así como Así todos los del último Quiero que tiras cinco ¿Cuántas tiran el ulti? ¡Levantate! ¡Dicanta! ¿Cómo? Cinco no tiene el ulti ¿Cuántas plumas tiran el ulti? Ah, como cinco La suficiente es para stunear en un cono adelante tuyo Yo hubiese dicho que eran siete Pero de nuevo, nunca le puse atención a contar cuántas De nuevo, nunca le puse atención a contar quanto Sí, a ver Oh, no las conté ¿Las contaste? ¿Las contaste? No alcancé Pero eran caretas, eran más de las que me acuerdan Eran más de 5 Sí De eso estoy seguro ¿Había ahí cuarta fila más tira en la descripción? Sí, pero no la tenemos nosotros, po A ver, Eduardo Oye ¿Me cogieron un foro? No Oh, carajo Se podría haber salvado cuando estábamos mortales, pero no ¿Sabes que me di cuenta? Que este corazón le rinde harto al Garen Me hago trompo y saco los 5 stack Típico Uy, Connie Se han tirado las bolitas Connie, cuidado Mira Nuestro coraje Nunca deje Cuanto tiempo No Al otro lado Verga ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Denme todos los stacks! Dale, dale, dale ¡Uuuuh! ¡Con yulta! Ah, no. Todavía no lo tenés ¡Uuuuh! ¡Era el otro! Ya, que... ...le pegué con más a los jugadores Yo veo tranquilo, si estuvo bien... ¿Por qué le mató al rato? ¿Por qué te mató el Varus? No, el... el... al... ...al kartus ¡Uuuuh! Que yo no le pegué al kartus, me pegó el mato No te... ...voy a... ¡Nle meéramos! ¡Ah! ¡F vão ecological! ¡Ah! ¡Ah! O wao! ¡Ah! 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 ¿Por qué se murió eso? Como que cayó el ulti del Carthus y se murió un aliado del Carthus ¡Oh! Coni te pega la torre Coni te pega la torre Coni te pega la torre ¿Sabes qué? Tengo el corazonino No me ha cargado ningún coso ¿Le da la descripción? ¿Yo estoy leyendo? ¡Ahí viene! Mira dice efectos adicionales actuales 0% y aumentada y 0% de tamaño aumentada ¿Y tenés legendario? Carga un poderoso ataque contra... Ah, creo que no está, otro segundo alrededor de los campeones Y no, pues no podí sacar un legendario si tuviese otro legendario Pero eso es mi tipo de... O sea, pero... Se entiende Se entiende ¿Cuántos son tres segundos? No, no... 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 Sinto que he estado caleta ru... ... rato... Oh, maldita. Oh, no lo matamos. Bueno, ahí ya me dieron un par de stacks. Vamos como niña, vamos todos allá. Manos a la obra en una sola maniobra. Uy, era un poquito antes, Connie. Tiene un poco de brillo en sus ojos. Uuu, Connie. Oh, casi. Tan poquito faltó. Oh. En el nombre del rey Estunea la unida Buena Luego las fletas Buena Buena Ay no, tenía ulti LOL Buena, salio buena Ahora si pues cabros Ya voy, voy a tanquear Tomino Me bajé la torre Fuiste a la esta Ah lo fuiste No Es que se me movieron, la del auto ataque que llevó toda la torre No 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 Ahí va a ser alvarus también Son Son 5 6 7 O no 5 Ah las plumas Con la cara No 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 tiene Leandry Ninguno de ellos No Por eso no nos quemó el Carthus Que no se quede a morir Que no se quede a morir Que no tienen pa quemarte Uuuuu 9 8 Dan a nida en el agua Bueno. ¡Oh! Uy, buen ulti, buen ulti ¡Ahí lo salvamos! Justito, Coni Justito Se salió abajo, Coni ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Ay, no! Para medio de control 1, Coni ¿Control 1? ¿Qué? ¿Qué? ¡Control 1! ¿Qué? ¡Control 1! Me decía yo Te voy a acusar con Gareth, ¿qué estás? A ver, a ver qué pasó con mi hermana ¡Ah, cabros! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Ah! Se van a colgar ¿Van a colgar? ¡Ah! 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 ¡Ah, tenis doble! ¡Si tuviera! ¡Ojos! ¿Me hubiese tirado un escudo? ¡Si! ¡Uh! ¡Buena! ¡Ja, ja! ¡Buena! ¡Cuidado! ¡Cuidado, bicho! ¡Ah! ¡Buena! ¡Si no se suicidan! ¡Así no se suicidan! ¡Y me pegué el dolor! ¡En el nombre del rey! ¡Se ha escapado un pequeño vacío! ¡Vamos! ¡Cabros! ¡Qué guau! ¡Un pequeño vacío! ¡Ah! ¡Soy dos niveles por sobre todo! ¡WTF! ¡Si no hay muerto! ¡Si no hay muerto! ¡No hay muerto! ¡Si, si muerto! ¡Pero no hay muerto en comparación con los otros! ¡No hay muerto! ¡Nada pero! ¡Pero no hay muerto! ¡No hay muerto! ¡Cony, cuidado! ¡Está sola! ¡Está sola! ¡Hit! ¡Ay no! ¡Que me hay muerto! ¡Ah, no! ¡Me he muerto igual! ¡Oh! ¡Vamos a locura! ¡La nida tiene Gnike! ¡No! ¡Por eso ganas sola maldita! No había cachado porque... ¡Cuidado bicho! Voy en camino Uy Esto se llama odio No le doy mi galleta a un poro Apera un poquito de plata Buh Eh ya posto mi Calando de plata bro ¿Y poro? ¿Qué poro? No, no poro, que te apures ¿Qué poro? ¿Por qué? Yo soy el poro Yo creo Uah Oh no le vi el escudo Te vi te meter al fuch Toma En esa No le voy a dejar el pluma Oh Ya voy a poner de nuevo porque parece que le está faltando ánimo cabrón Jajaja Ahí mira, mira, mira Oh, pero lo estás pagando Oh, pero lo estás pagando Buena 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 Oh Oh ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡¡M Erik y Luzineros! ¡Y ahora, sigue en su determinación! ¡Para atrás tommy! Demacia, marcha al unísono ¡Tuberito! Ahí hay otra cura de atrás, Tami Oh, qué huevo, mi tío Nada, quería morirse, nomás Ahí sí, buscaros Los hermanos de Masia Pablo Yo creo que es el mejor botón Creo que me jodí y hizo ulti Parece Sí, parece que sí ¿Cómo había tirado su bombita? Porque pareciera que Flachoy Tiro el ulti pero lo silencié Oh Entonces como que jodió Me he martirio el piso Corre Connie ¡Buena! ¡No! ¡Corre Connie! ¡Ah! ¿Por qué se compró el de defensa? Con razón está pegando poco el Varus No Me faltaba algo como Garen Esto Ahí sí, ahora ganamos No Tratado este Es un objetivo ¡Buena Tami! De acá nos vamos No 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 Ni Tami Cuidado Tami con las plumas ¡Uy! ¡Uh! ¡Uf! ¡Para tiro malo! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Muestre la fuerza de Demacia! ¿Viste? Faltaba el grito nomás. El grito del palo. No creo que alcanzo a ser los huevos. A ver... ¡No! ¿Cuál era el de Demacia? ¡Aaah! ¡No lo encuentro! ¡Ahí sí! ¿Y cuál faltaba? ¡Ah, el otro! ¡Ah, allá va! ¡Pablo! ¡Ay, que no la puedo estudiar a la maldita! ¡Aaah! 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 ¡Uff! ¡Pfff! ¡Uno huevos si te da! ¡Ah! ¡Ah! ¡Voy en camino! ¡Me odian con toda su alma, bol! ¡Cúrate! ¡Para que te odien más! ¡Aaah! ¡Es el inferno! ¡Llegó el inferno! ¡Nuestras hazañas forjan el futuro! ¡Ven! ¡Ven hasta acá! ¡Ven! Tengo... Tengo... Tengo mi salud mental por el pillo. ¡Uh! ¡Salud mental! ¿Y eso necesita usted? ¡Wow! ¡Salud mental! ¡Eso! ¡Flat mental! ¡Diléxico! ¡Uy! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¿Podés dejar de transmitir los colores? Sorry, no te escuché porque estamos en medio de una batalla. Dijo... Dijo que está ahí transmitiendo los colores. Ah, sí. Tony, cuidao! ¡Ay! Y no la puedo matar a la casilla. ¡Foco! ¡Tommy! ¿Por qué peleamos? ¡Adelante! ¡No! 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 ¿Cómo te quitan tanto? ¿Quién? ¿A mí? ¿Por qué tienen eso? ¿Y tienen eso? ¡Mata a Kraken y Dominic! ¡Oh! ¡Nos merecemos un ganador! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿A qué paro le dieron... ...Logica? ¿A ese? ¡A ese seguro? No sé. ¿A ese seguro? Ya, a ese seguro. Es más grande desde por aquí, por lo menos. ¡Devilazo! ¡Ojalá! ¡Estamos todos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! ¡No! ¡Muy bien! ¡Manténgase firmes! ¡Este mundo necesita esperanza en la... ¡Esta vida! ¡Muy bien! ¡No! ¡Oh! ¡Faltaron dos segundos para que se subiera el... Bueno, nooo, Yasuo se los va a cagar Dale, Varus, oh Se la mató Sí, pues lo mató, pero la idea era que no muriera también Ya, pues no podemos perder contra Cacique Águila Estoy preparado ¿Esploto el poro? No sé Oh, pero creo que hay muchos poritos ahí No puedes escapar ¡Ya! 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 ¡Guau! ¡Guau! ¡Gracias! 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 Doy clases los jueves, no cobro mucho ¡Oh! ¡Yo! ¡Yo! ¡Jejeje! ¡El tipo ha destruido un nivel! ¡Jejeje! 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 Ya, reporten al... al Varus Al Varus Al Varus Por que no dijo Falclito Dijo Falclito 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 es la única forma que tenemos nosotros para... O si no nos sirve Exacto Este menos con Lux y el Tommy subió maestría Buenas Y tengo una cajita, gracias bicho Sos un crack Ah, a mi no me dio O quizás ya me lo hayan dado alguna vez Yo creo, si duran un año Bueno Ah, ¿en serio? O sea, una temporada, una season, ¿sí? Como un año Ya, voy a abrir la cajita aquí en vivo y en directo Uy, tengo un gesto misterioso Uy, wow Ya, vamos a abrir la cajita primero ¿La quieren ver, cabra? O... Ya, sí, se la muestro Ya, sí, ya No 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 la muestro Le salió Aurelion Es que le apreté go y como que al final aceptó la caja Pero ahí les muestro No he cambiado el Aurelion Igual esa caca venía en una caja No venía ni con gemas ni con nada Ya, el gesto mejor Sí Ahora tenemos fe en que este gesto puede cambiar la caja Va... Viene la cura del cáncer No, el... Personaje nuevo Giga Giga Gigi... Es... Un... Pengu Ja, ja Uuuu Guau ¿Qué es eso? Ah, un pingui El pengu Que está guiñando, ¿no? Es que lo estaba viendo desde lejos en el compu del Pablo y no veía ni una wea Ja, ja, ja Voy a poner al tiro eso Está bacana Sí Está falclito De hecho, podría cambiar a esa... a esa Sí, está fea A Dani No es fea Ja, 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 ja Bueno, chicos ¿Nos retiramos? Yes Nos vemos, cabro Nos vemos Nos vemos Seguidito, cabro Seguidito, cabro Seguidito, cabro Seguidito, cabro Bueno Fueron buenas partidas hoy Ganamos igual Hubo tantos momentos arriba como momentos abajo Pero nos vamos ganando Bien hecho Así que acuérdense de seguir... Seguir practicando en sus casas Y... Y... ¿Cómo se llama? Y... ¡Déjate con Chetumari! ¡Déjate! jajajaja jajajaja Te... Te está poniendo la... la música jajajajajajajaja jajajajajajajajajajajjavajaja Así que ya, ahí no estamos hablando, así que 3, 2, 1. ¡Chao, conchetumare!